Tú tienes una muy buena experiencia también. ¿Yo qué hice? ¿Alguna vez fuiste a una discoteca? Me contaste el otro día. ¡Oh! En descubierto, en descubierto. Esa es buena. Esa es buena. A ver, hace mucho tiempo. Quiero recalcar que eso fue cuando yo era joven. Ya. Hace años que no... Hace tiempo que no decía eso. Que no decía eso, ¿eh? ¿Te acordaste que eres una señora? ¿Qué? Está al revés, jo. Está al revés. A ver, ¿qué pasó? Y los hacía beber juntos. No, a ver. No. No pasó, no pasó. Pero yo sí tuve un pana que la sentó juntas en la misma mesa a chupar. Era un desgraciado ese pobre triste. Yo también... Bueno, no me caí. No, no, fue una que tengas que funar. Por ahí unos de mi barrio. Uyuyuy. No, mentira. O sea, sí. Uyuyuy. Mi ex barrio. Pero bueno, a ver, cuéntanos. Quiero recalcar y aclarar de que esto fue hace años. O sea, años. Yo estaba creo que recién saliendo del colegio. Aclaración de que no eres una maldita. O sea, eras una maldita, pero ya no eres. No, era una adolescente. Ah, ya. No sabía lo que decías. O sea, cuando yo era joven, ahí sí, ya. Ok. Yo tenía una amiguita. Una amiguita que estaba enamoradísima. O sea, enamoradísima de un man. Y yo le decía, no, ese man no. Ese man es mujeriego. O sea, uno que... Uno huele. Ajá, no huele. No, no, ese man huele a grillo. No, no, ese man no es. Y no, que sí, que yo voy a la casa de él. Que nos tomamos el hermanito. O sea, como éramos adolescentes. Me conoce la familia, ¿no? Sí, sí. Y yo le digo, no, amiga, ese man no quiere nada contigo. Solo te está jodiendo. Para el segundo día fui a una discoteca con unos amigos. Y ahí estaba el man. Para no ser larga la historia, me lo besé. Para demostrarle a mi amiga que ese man realmente no quería nada hacer con ella. Qué gracia. Quiero recalcar que esto fue cuando yo era joven. Ya. Cuando yo era joven. Qué hijo de puta. Si hubiera un premio Nobel para la amistad, yo te lo doy a ti porque, Dios bendito. Pero eso sí está en la... Luego yo me aseguré. Mira, amiga, el man no quiere contigo. No te conviene. No te conviene. No, el man no te conviene. Cuando yo era joven. Por favor, no me juzguen. Ya ahorita tengo como 30 años. Gracias. Ya esas cosas ya no se hacen. No, claro que no. Uno ya es adulto. Ya no está para esos trotes. Claro que no. Bueno. Pero, amiga, tú sabes quién eres. Te quiero mucho. Y ese man no te convenía. Bueno, al fin y al cabo, pueden juzgar sus métodos. Pero no sus resultados, ¿eh? Para amigos así... No quiero. ¿Para qué enemigos? Diría mi padre. Que cuando uno es adolescente hace pendejadas. Bueno, esa es verdad. Yo hasta el día de hoy tengo panas que aplican esa. De no, ñaño. No deberías estar con ella. Se crucetean y luego dicen, no, no. No fue porque yo quise. Era para demostrarte que esa man no vale la pena, ñaño. Ay, ustedes manas de 30, 40 años siguen haciendo eso. A ver, primero no tengo 40. Pero respétame, chucha. O sea, tengo 24. Y el mismo 25. Menor que ti, ¿eh? Menor que ti soy. Bueno. No parezco. Sé que parezco loquito del centro. Pero respétame. Que, por cierto, hablando de hoy, vengo con la... ¿Cómo se pronuncia eso? One Piece. Esta conquista a las nenas, bebé. Esta es la elegante. Ay, no. Hoy vine con la elegante. Me siento otaku. Porque te sabes qué anime es, ¿verdad? Sí. Yo no sé. Soy otaku de closet. Ay, pica la nariz. Cachos. Yo tengo un pana que le gusta comer azúcar, que también le pasa eso.